Siento un fuego grande en mi corazón Estoy al loco, unido y casi pierdo la razón Al fin te dejas, voy como el cristal No me digas nada, no te quiero escuchar Olvidaré cada pedazo de ti Y aunque no lo creas, te sacaré de mí No puedo yo creer lo que pasó Después de tener todo esto ya se terminó La huella de tu amor se borrará No dejo de pensar que se acabó este amor Llegando hasta el fin Me tuviste en tus manos Y jugaste, te burlaste de mí Baby, no tengo historia que escuchar Por lo que sé de ti Yo ya no te puedo amar Ahora en mi piensa si quieres mi perdón Tienes un nuevo hogar, busca resignación No puedo yo creer lo que pasó Después de tener todo esto ya se terminó Después de tener todo esto ya se terminó La huella de tu amor se borrará No dejo de pensar que se acabó este amor Llegando hasta el fin Me tuviste en tus manos Y jugaste, te burlaste de mí Y jugaste, te burlaste de mí Y jugaste, te burlaste de mí No dejo de pensar que se acabó este amor No dejo de pensar que se acabó este amor Me tuviste en tus manos Y jugaste, te burlaste de mí Y jugaste, te burlaste de mí